bendiciones tu hermano frank dice el salmo 101 2 entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí en la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa este es un versículo muy poderoso en esta mañana el salmo 101 2 para todo aquel que anda en los caminos del señor dice entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí en la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa aquí te habla el señor de que cuando tú le conozcas cuando tú sientas al señor de corazón no de la boca para afuera de corazón entenderás el camino de la perfección qué quiere decirte que cada cosa que tú hagas tienes que hacerla de corazón cada cosa que tú hagas tiene que hacerla como para el señor como si le estás sirviendo a dios y verás el cambio en tu vida a tu alrededor en todo lo que hagas en todo lo que emprendas tú verás el cambio en tu vida porque porque estás andando en el camino de dios y estás haciendo las cosas correctas dice que en la integridad de mi corazón andaré una persona íntegra es aquella persona que no tiene falta vamos a cometer errores pero falta en qué sentido en hablar mentira en engañar en envidiar en dañar a otros entonces andar en integridad ser íntegros es es ser correctos andar en los valores que nos enseñaron amor paciencia paz benevolencia íntegro que tú seas íntegro que seas una persona correcta una persona que no haga daño que no robe que no hable mal que no envidie o sea andar en integridad haciendo lo correcto que te puedan poner ahí cualquier cosa para probarte y tú ser una persona íntegra porque porque estás en el amor del señor estás sirviéndole al señor de corazón no de boca entonces el salmo 101 2 le enseña todo aquel que ande los caminos del señor a que dice entender el camino de la perfección cuando vengas a mí en la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa el mayor ejemplo para tus hijos para tu familia es lo que haces no lo que dices por eso me gusta cuando hablamos de los hechos de los apóstoles tú podrás decir que eres cristiano tú podrás decir que a mira yo soy pastor yo soy cristiano yo soy esto pero tus hechos van a hablar más que tus palabras por eso a los a los hijos se le enseña con el ejemplo porque los hijos ven no ellos no escuchan lo que tú dices no pero ellos ven como tú te comportas en la casa en el hogar como tú tratas a tu esposa como tú tratas a tus hijos como tú tratas a los demás como tú le hablas a si tienes algún empleado como tú le hablas al empleado como tú te manejas en el medio no en la iglesia no en la congregación porque ahí somos todos santos pero como tú te mueves en el día a día eso es lo que quiere decirte aquí el salmo 101 2 entender el camino de la perfección cuando vengas a mí entonces en la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa yo espero que este este versículo te traiga mucha luz a tu vida y que puedas enmendar o corregir si tienes algunos errores respecto a esta enseñanza que dios te bendiga que dios te guarda en esta mañana tu hermano frank bendiciones 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 y